La Rama de Tamarindo 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 No son de negro para mi Significa Digamos que Una de las grandes felicidades Es como una Ancestralidad Ay, sopla, sopla, canta ajena, con esto me empanapeto El cura manda en su iglesia, y en mi guaricón gallo, y el cura manda en su iglesia Joder, espera aquí Se van los dos, ¿verdad? Raya, que busca Me parece que el camarógrafo, ese tipo, ese tipo, ahí donde está, dice, bueno, pero porque a mí no me viene el café, si yo hago parte del programa Y ya se van los negros Ya se van los negros Mi señor Raya, que por esta calle me voy, por la otra voy a la vuelta Raya, que por esta calle me voy, por la otra voy a la vuelta Raya, que por esta calle me voy, por la otra voy a la vuelta